Muy buenas noches, mis queridos fanáticos de Laker, volvemos a la ruta ganadora, se quedaron con la gana, hoy si fue verdad, hoy si fue verdad, hoy si fue verdad, muy bienvenido mi gente a este subcanal de YouTube, vuelvo a la felicidad, vuelvo el júbilo para los fanáticos de Laker y los Laker, teníamos varios días que no estábamos de júbilo mi gente, perdimos varios juegos, un juego apretado que perdimos con Filadelfia, no pude hacerle videíto, luego en el de Detroit, aunque ustedes cuando perdemos no les gusta mucho ver los videos, por eso yo no me afané mucho, ni siquiera por venir aquí a estar llorando, yo estaba muy molesto, estaba muy molesto, pero ya hoy vuelve la alegría mi gente, vuelve la alegría, un partidito hoy muy interesante, muy bueno, un partidito donde David lideró el equipo con 27.14 rebotes, 12 asistencias, el Rey 21.7 rebotes, 7 asistencias, y Shooter 12.3 rebotes, 7 asistencias, un juego pegado mi gente, donde pudimos haberlo perdido, si no es porque Kemba Walker falla ese tiro ahí, perdimos varios balones en el clutch, que no me gustó, aunque en ese cuarto cuarto no teníamos ni un turnover, hasta que vino LeBron y botó un balón ahí, y la última posición la botó también, la botó Anthony David, que yo no sé por qué no tiraron un tiro, un tiro de tres o algo ya en esos últimos segundos, porque imagínate, pero nadie sabe cómo fue mejor, lo importante es que ganamos el juego, los Jerez se quedaron empujando con la gana, en un juego hoy donde KCP no metió ni un punto, un juego defensivo, no sé, los Jerez vamos a tener que volver a coger el ritmo mi gente, porque estamos como fuera del ritmo, no estamos dominando como debería de ser, la banca de hoy se portó más o menos, Kuzma 11 puntos, Montrejaro 16 puntos, varios canatos ahí con el último balón que se robó, Montrejaro y LeBron le pasó la pelota ahí, ahí lo vimos que le batió la mano, LeBron la cogió, Montrejaro se fue al arte, y el pase, para ponerle el juego ahí arriba, pero, varios canatos hizo Gordon ahí en el clutch, que no me gusta mucho, THT hociando, metió seis puntos ahí en los minuticos que lo metieron, pero Caruso hizo buen trabajo defensivo, pero la mano todo puntito, no me gusta así, no me gusta, me gusta ver a mi equipo entero anotando mi gente, pero nada, esta es una buena victoria, porque nos vuelven y nos ponen en la ruta ganadora, y nada, vamos a esperar que el equipo siga mejorando, más adelante mi gente, ya ustedes saben, denle like al video, suscríbanse, apoyen los videos, para yo seguir haciéndole los videos mi gente, porque si no hay apoyo, no hay videos mi gente, y se quedaron, se quedaron con la gana, se quedaron, se quedaron con la gana, ¡Ah!